Hola, les habla su amigo Antonio Sánchez y quiero invitar a todos mis amigos tapatíos al concierto que vamos a presentar junto con mi grupo Migration el miércoles 13 de marzo en el hermoso Teatro de Goyado de Guadalajara a las 8 de la noche. En este evento vamos a presentar mi tercera producción discográfica recién editada, New Life. Esperamos verlos ahí. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.